Hola, este es el tutorial de cómo tocar Ruleta del destino del dúo sentimiento ¿Esta canción está en el tono de mi menor? Primero enseñaré la introducción y luego las melodías del canto Para ver el video demostrativo Más tutoriales de música boliviana O tutoriales en charango Te recomiendo revisar las tarjetas Y si quisieras ayudar a este canal A hacer más tutoriales de música folklor latinoamericana Podrías considerar apoyarnos por Patreon Para la introducción La primera frase sería esta Para hacer esto Mantenemos apretada la segunda cuerda en el segundo traste Tocamos segunda cuerda tres veces Quinta cuerda abierta Tercera cuerda, segundo traste Tercera cuerda abierta Quinta cuerda abierta Segunda cuerda, segundo traste Primera cuerda abierta Otra vez, segunda cuerda, segundo traste Primera cuerda, tercero, cinco veces Segundo, abierto Tercero, segundo, abierto Cuarta cuerda, tercero Primera cuerda abierta Y segundo traste Hasta ahí Esta frase suena así Ahora la siguiente frase sería esta Ok Para hacer esto Mantenemos apretada la segunda cuerda en el segundo traste Tocamos segunda Cuarta Segunda cuerda tres veces Cuarta cuerda tercero Segunda cuerda dos veces Primera cuerda, segundo traste Segunda cuerda Cuarta, segunda Luego primera cuerda, quinto traste Primera cuerda, octavo traste Siete veces Siete Cinco, siete, cinco Dos veces en el cinco Tres, dos y tres Hasta ahí Esta frase suena así Ok Ahora la siguiente frase sería esta Ok Para hacer esto Tocamos primera cuerda abierta Cuarta Segunda cuerda, segundo traste Segunda cuerda abierta Luego cuarta Primera cuerda, segundo traste Cuarta cuerda, tercero Primera cuerda abierta Segunda cuerda, segundo traste Abierto Quinta cuerda abierta Luego primera cuerda abierta Tercero Abierto Primero Cuarta cuerda abierta Primera cuerda, primer traste Abierto Luego ponemos esta posición Apretamos cuarta cuerda, tercero Y segunda cuerda, segundo traste Tocamos cuarta, segunda, cuarta Primera cuerda, segundo traste Y abierto Hasta ahí Estas frases son así Ahora la siguiente y última frase de la introducción Sería esta Ok, para hacer esto Empezamos tocando la primera cuerda abierta Que pertenece a la frase anterior Luego ponemos esta posición de mi dominante Apretamos cuarta y segunda cuerda Segundo traste y quinta cuerda primero Tocamos cuarta, segunda, quinta, tercera Quinta, segunda, quinta Luego primera cuerda abierta Cuarta cuerda abierta Segunda cuerda, segundo traste Abierto, cuarta cuerda abierta Luego ponemos esta posición Apretamos primera cuerda, segundo traste Y cuarta cuerda, tercero Tocamos primera, cuarta Primera cuerda abierta Segunda cuerda, segundo traste Luego quinta, tercera, quinta, segunda Segunda, quinta cuerda Luego ponemos esta posición Apretamos cuarta cuerda, primer traste Y segunda cuerda, cuarto Tocamos segunda y cuarta cuerda, cuatro veces Suena así Una, dos, tres, cuatro Luego esta posición la subimos dos trastes Quedaríamos en la segunda cuerda, sexto traste Y cuarta cuerda, tercero Tocamos cuatro veces Una, dos, tres, cuatro Luego primera cuerda abierta Luego cuarta cuerda, tercero Segundo, primero, abierto Segunda cuerda, segundo traste Primer traste, y abierto Hasta ahí Esta frase suena así Ok Eso sería todo lo que es la introducción Estas cuatro frases juntas suenan así ¿Cómo se ha hecho? Luego aquí se monta el canto Eso sería todo lo que es la introducción Ahora para la melodía del canto la primera frase sería esta Ok, ya está ahí Para hacer esto, mantenemos apretada la segunda cuerda en el segundo traste Tocamos dos veces Cuarta cuerda abierta Segunda cuerda dos veces Cuarta, segunda cuerda dos veces Primera cuerda abierta Tercero, segundo, abierto Cuarta cuerda, segundo traste Abierto Segunda cuerda, segundo traste Abierto Quinta cuerda abierta Y tercera cuerda, segundo traste Hasta ahí Esta frase suena así Ok Ahora la siguiente frase sería esta Ok Para hacer esto Tocamos segunda cuerda abierta Segundo traste Abierto Luego tercera cuerda, segundo traste Segunda cuerda abierta dos veces Tercera cuerda, segundo traste Segunda cuerda abierta Luego cuarta cuerda, tercero Primera cuerda, segundo traste Abierto Cuarta cuerda, tercero Abierto Segunda cuerda, segundo traste Abierto Quinta cuerda abierta Tercera cuerda, segundo Y quinta cuerda abierta Hasta ahí Esta frase suena así Esta frase suena así Segunda cuerda, segunda cuerda, segunda cuerda, segundo traste quinto segunda cuerda, quinto traste, cuatro veces cuarta cuerda abierta, dos veces y segunda cuerda, segundo traste hasta ahí esta frase suena así ahora la siguiente frase del coro sería esta ok, para hacer esto, tocamos segunda cuerda, segundo traste cuarta cuerda, tercer traste, dos veces primera cuerda abierta, segundo traste segunda cuerda, segundo traste primera cuerda abierta, dos veces segundo traste, tercero segundo, quinto, tercero, segundo abierto cuarta cuerda, tercero y primera cuerda abierta hasta ahí esta frase suena así ok, y eso sería todo lo que son las melodías del canto gracias